Vigilantes de seguridad privada de la tienda Sambors, en la Plaza Carmen Center, detuvieron a una mujer discapacitada, presuntamente por el robo de un perfume. Los elementos de la Policía Estatal Preventiva llegaron hasta el sitio del reporte, pero no detuvieron a la fémina, quien se dijo inocente, y no pudieron comprobar lo contrario. Los guardias del centro comercial, ubicados sobre la avenida Isla de Tris por avenida Aviación en la colonia Aeropuerto, avisaron a la policía por una mujer de nombre Marta Isabel, originaria de Tamaulipas, quien presuntamente fue sorprendida con un perfume entre su ropa interior. Agentes de la Policía Estatal Preventiva liberaron a la minusválida sin ningún cargo, dejaron se retirara del sitio, los guardias de seguridad privada no demostraron el supuesto robo, las cámaras no grabaron el momento en que guardó el perfume. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.